nada miren a los santiagueros le irá bien turismo anunciado que va a invertir 400 millones de pesos para promover santiago como destino santiago no se puede quejar de este gobierno bueno santiago se sacó la loto con este gobierno y en esa misma línea en esa misma línea del turismo ya llegó el primer vuelo de world to fly directamente a santiago desde madrid que es un incentivo también a los que van viajar van a viajar a españa sobre todo la capital del país desde santiago de los caballeros directamente en una línea aérea buena y económica como world to fly y directo también de bajo costo claro lo costo desde la misma cadena iberostar la cadena iberostar que es la que opera los hoteles que están asentados en el país hace muchos años es la que opera world to fly y world to meet también que es una una línea de b2b o sea de línea blanca de distribución de hoteles en todo el mundo bueno pues este aquí un encuentro tuvo david collado con los principales empresarios de santiago de diferentes tramos de ramos habló de la del interés de promover como un polo turístico a santiago su gastronomía fortalecer la oferta de hoteles y restaurantes el tema de las clínicas en santiago es un turismo interesante de salud es muy el nivel de instalaciones médicas que hay en santiago no es que no tenga nada que enviar a la capital superior a la capital pero muy poco el home lo ampliar en el edificio nuevo es más grande que el viejo sí sí en santiago una facilidad de salud y mucha gente sobre todo de países con menor nivel de desarrollo que nosotros además de las islas sobre todo viene mucha gente a santiago a buscar a hacerse el procedimiento de salud y medio de miami y así mismo porque además vienen médicos estadounidenses y otros países lumbreras que hacen a un costo sumamente inferior sigue siendo muy rentable que paga mucho dinero pero compara con la medicina americana y eso no tiene no tiene comparación pero médicos prestigiosos de eeuu de clínicas importantes dedican una dos visitas al año a pasar varias semanas aquí haciendo procedimientos no ganó donaciones a pacientes que pagan dinero y van a santiago sobre todo o sea que hay una un atractivo interesante que tiene santiago como oferta con varias personas que donde se buscan atender sus problemas de salud en santiago van de aquí sí sí sin contar don freddy óscar de la de los dominicanos que vienen directamente a santiago las mujeres sobre todo a cirugía plástica que son muchísimas tendremos ya pronto también vuelo desde medellín directamente a santiago por arayet también que es un incentivo al turismo muy bien por santiago y está este anuncio que creo que le es importante para todo el cibao solamente para santiago que en el cibao hay una oferta complementaria que entiendo cuando si es que cuando que se vaya a inaugurar esa la carretera del ámbar creo que será una una oferta integral ya lo el porto plata crucero que es un boom del caray complementar con la oferta de santiago será ya otra 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 situación para para esa zona